Hola, queridas amigas, amigos, hasta los rayos ultravioletas, ¿no? Me tienen fastidiado con mi pobre vista. Yo doy pelirrojo despigmentado y la radiación me cae como un caos. Por eso mis gafas medicinales a oscuras. Bueno, en este país querido ecuatoriano no manda el pueblo. La democracia es una ficción. Manda el conjunto de intereses protervos de carácter económico. Mandan los afortunados. Yo soy hincha de los afortunados mientras no manden y no hagan de las suyas. Aquí manda, por ejemplo, la prisión de un solo sinvergüenza y delincuente le cambia todo el escenario político al Ecuador. Veamos de qué se trata. Obviamente, Politz. Odebrecht, que estaba según varios involucrados. Involucrados como controlado, enterrado. Ya nos habíamos olvidado de Odebrecht. Sin embargo, la prisión de Politz, ¿no es cierto?, le aboca a este conjunto de involucrados, y ya estaban lavándose las manos. Por ejemplo, a sumar más causas en su contra. El propio Politz se aboca a 100 años de prisión, porque las causas contra él son 4 o 5, y ya las causas son acumulativas. La justicia estadounidense es implacable. No es el estiércol que es la justicia aquí en el Ecuador. Es otra cosa. La prisión de Politz va a rebajarle las penas a cambio de que cante, aunque sea con voz de tarro, pero que cante. Si alguna persona piensa, probablemente haya de los que piensan, que esta es una movida política muy hábil del presidente Lazo, aprovechando el apoyo que recibe, apoyo político de los Estados Unidos de Norteamérica. Déjenme decirle que si así piensa alguno, está equivocado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos es impenetrable. Hay influencias, palancas, pedidas telefónicas. Imposible. Eso es autónomo. Es una coincidencia. El presidente Lazo tiene un gran talento e inteligencia para hacer fortuna personal, de manera honesta, empresario próspero, pero no me vengan a hablar de habilidad política, porque en ese plano nuestro presidente de la República es, disculpen la comparación, un australopiteco. Bueno, esta es una gran oportunidad que le cae como mamá del cielo al presidente Lazo. Esta es una verdad y un hecho. A él se le acaba de aparecer la Virgen, caída del cielo. Es la prisión de Carlos Pollitt, que ha reavivado las pindingas. Pindingas son las dificultades, ¿no? Esas confusiones que la gente no sabe cómo responder. Eso está en pindingas. Ha reavivado las pindingas del correísmo. El canto de Pollitt, y va a cantar, aumentará, como dije hace un momento, más juicios contra Correa, contra Glass, y obviamente un incremento de las penas contra este ladronazo de Jorge Glass. Contra Alexis Mera, que probablemente salga de la prisión domiciliaria y regrese a Chirona, con más años de prisión. El retorno, ¿no es cierto?, a Chirona de Mera. La prisión de Pollitt es eso, y el sistema anglosacón que le dice a cualquiera de estos, habla, delata y te bajamos la pena. Y además le damos amparo como testigo protegido, porque ya han de estar pensando en mandar a matarle a Pollitt, antes de que hable. Pero como dice el vulgo, la captura de este sinvergüenza, ¿no es cierto?, hace que otros capos del correísmo entren a la colada. Así dice el vulgo, a la colada. Que creían que estaban a salvo, como por ejemplo el ex procurador de Correa, Diego García, que impulsó con su informe. Dicen que el informe le preparó el doctor Juan Falconi Puig. No sé. Pero lo firmó Diego García, pues. E hizo posible el retorno de la corrupta firma brasileña Odebrecht al Ecuador. Porque, sepasé que Pollitt, esencialmente, fundamentalmente, está encauzado en este momento por haber pedido a la firma brasileña Odebrecht 10 millones de dólares a cambio de disolver leglosas y otras dádivas más. El canto de Pollitt va a dedicar, además, algunas estrofas al señor doctor Juan Falconi Puig, abogado de Odebrecht, a la sazón, y al mismo tiempo, abogado de varias empresas del Estado que estaban en la mira de Odebrecht. El señor el señor Cienciano Santos, Cienciano Santos, representante de la firma brasileña de Odebrecht, dijo, está grabado, aquí no invento yo nada, textualmente, y abro comillas, El abogado Falconi es el cerebro de la operación mafiosa en el Ecuador. Concienciados santos, santos, yo no, simplemente estoy repitiendo lo que dijo y consta en grabaciones. Varias decenas de millones de dólares pagó Odebrecht a funcionarios del correísmo para retornar al Ecuador. para que le limpien las rosas, Pollitt, y para que le den nuevas obras por casi cuatro mil millones de dólares. La captura de este delincuente, Carlos Pollitt, creo que es Carlos Pollitt, Molestina, creo, no recuerdo bien, ha hecho que el correísmo y su UNES en la Asamblea entren en otro término común, que todos entendemos, entren en culillo, en pindingas, y tengan que ir, han tenido ya que ir a Carondelet a golpear las puertas del presidente Guillermo Lazo, que le cayó esta coincidencia como como maná del cielo. Así es. ¿A cambio de qué? Esto ya es un cálculo de quien habla, pero no calcular del modo que lo voy a hacer a continuación sería, significaría que yo soy un mudo. Sí soy, pero no tanto. ¿A cambio de qué? A cambio de que la ley de promoción de inversiones, que no puede tocarse durante un año, regrese, maquillada, emperifollada, vestida de monjita, y oliendo a saumerio y a viaterio. Tengan presente, oyentes, audientes, que la ley de inversiones del presidente Lazo en el fondo es el plan de gobierno del primer mandatario. Ahí está el plan de gobierno. Y cuando le negaron y archivaron, le negaron su plan de gobierno. Así es. ¿Qué a cambio además? Lo que es obvio, tomarse conjuntamente comunes con el correísmo de algún otro grupo más, suficiente mayoría para tomarse, lo cierto, el Consejo de Control Social y con ello tomarse al mismo tiempo y por extensión los organismos de control como la fiscalía, las superintendencias, el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué entonces la muerte cruzada? ¿Para qué? ¿No la necesita ya? Como dije al principio, en este país el pueblo no manda. Esa es una ficción. Ahora he venido un poco yo común y vulgarón en mi lenguaje. Esa es una mamada de gallo como dicen los colombianos. Aquí no manda el pueblo. Manda a los grupos de poder y en este caso un solo hombre y por añadidura sinvergüenza y delincuente Carlos Pollitt le cambia en 180 grados todo el esquema político al país ecuatoriano. Amigas y amigos, gracias, un abrazo para todos y un muy buen fin de semana si lo pueden pasar desde luego.